muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a the legend of celda phantom hoglas y ahí como lo ven voy a continuar con la batalla contra velum y esta vez velum fusionado con el barco fantasma ya no nos adentramos en el barco sino que nos enfrentamos a un barco en una batalla naval se supone pensaba que ya habíamos derrotado pero no velum todavía sigue vivo solo que lo hemos debilitado y a colmo secuestro de nueva tetra y lo me y la metió en el barco fantasma con él se la llevó y ahora con la determinación de lineback lineback va a manejar el barco por lo que nosotros sentí sólo nos tendremos que preocupar por disparar el cañón y ahora sí que comience la batalla pues sí cuidado serio no le di a que había que dar vuelta y listo hemos recuperado el corazón que nos acaba de quitar y listo tiene muchos ojos muchos en serio no le di a me dieron a me dieron toma toma y ahí viene ups no apunte bien un terreno vaya puntería la la mía cuidado cuidado eso estuvo cerca toma uno menos otro menos bueno ya hemos acabado con los del frente ahora quedan los de los laterales primero no apunte bien como siga recibiendo más daño voy a va mi barco el barco de lineback va se va a hundir vamos hemos perdido pero podemos continuar vamos para la siguiente ronda Que pronto por el ángulo Ahora sí Da un número dos A toda máquina Y listo Wow, ese estuvo cerca Y listo Toma Y uno menos Ah, claro, demasiado tarde Qué raro Parece que el cañón no punde bien Ah, sí Nos hemos cubierto Parece que el ángulo del cañón Es bastante alto Ya no es tan lineal el cañón Sino que es como Requiere cierto ángulo Pero estamos recibiendo Unos disparos tras otro Y listo Toma Toca y das la vuelta Uno menos Vamos Para el frente Estamos enfocándonos en el En el frente del barco Y listo Y listo Hemos eliminado el frente Y ahora sí Y ahora sí Solamente nos quedan los laterales Y listo Y listo Nunca vez se están reproduciendo más Pero solamente Pero solamente porque había algunos Por dentro Y solamente hemos sacado con los Con los Con los del exterior Y por lo visto parece que este lado El lado izquierdo Ya hemos sacado con este Ya hemos limpiado este lado Solamente nos queda el lado derecho Ahí vamos Y listo Y listo Casi Y Cuidado Olvido que este no es Ya queda dos Uno Y Ya hemos sacado con el Barco fantasma Con velum Fusionado con el Barco fantasma Y Ahí vamos Vamos a embarcarnos En El barco fantasma Que se está hundiendo Bien Sube a bordo Pero antes Esto no será fácil Y si guardas la partida Claro que sí Y Vamos a dejarlo por ahí Y la batalla final La Será para el próximo video Si les gustó No duden en darle Un like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego